¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Yeddy y aquí está la segunda parte de esto llamado datos curiosos. Espero que disfruten el video. Comenzamos. Un burro no tarda en hundirse en arenas movedizas ya que se agita demasiado, pero una mula no, ya que permanece quieta y tranquila. Si se analiza hacia atrás por el árbol genealógico de 25 generaciones se tendrá más de 30 millones de antepasados. Datos científicos indican que el terremoto de 8.8 grados que sacudió a Chile en febrero del 2010 movió 8 centímetros el eje de Gatierra. Los sapos y gazagamandras nunca han sido afectadas a los cambios drásticos que ha pasado la historia de Gatierra. La hormona llamada corticosteronia segreda el cuerpo cuando éste tiene ansiedad. Es la causa por la cual una persona tiene pérdida de memoria. Hay unos 22 kilómetros más de canales en Birbirham que en Venecia. Las papas haga francesa en realidad son procedientes de Bélgica. Todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Si se hiciera un hoyo en la superficie de la tierra al centro de la misma y se arroja una roca tardará alrededor de 45 minutos en tocar fondo. Cuando se inventó el teléfono en 1876 solo fueron vendidos seis de estos el primer mes. En el espacio los astronautas tienen que dormir con un cinturón de seguridad debido a la ausencia de gravedad. Los esquimales tienen cientos de palabras para describir la nieve pero ninguna para saludar. El dolor más grande que puede sufrir un hombre es una patada en los testículos que puede llegar a caer inmediatamente inconsciente. En Japón existe una goma de mascar que quien amasca hace que el sudor que desprenda tenga un dulce aroma. La primer película con aroma se exhibió en Suiza en el año de 1940. El origen de la palabra ojalá es árabe y quiere decir primero dios. Los bebés no reconocen colores al nacer. La nave espacial estéreo descubrió que en el sol ocurren tsunamis solares. Los diamantes tienen muchos colores aparte del transparente y claro. El color más fácil de detectar es el amarillo. El primer presidente de garras indígena en toda américa fue Benito Juárez. La tortuga albina son de las especies más raras. Nace una entre cada 100.000. En Japón, una isla de las carolinas, utilizan grandes piedras a manera de dinero. El huevo blanco es igual de nutritivo que uno café. El atrópodo fosilizado más antiguo encontrado hasta ahora es de una maganeura con varios cientos millones de años. El cuervo puede vivir 45 años en estado salvaje y 65 en cautiverio. La socerafobia es el miedo a los suegros y la penterafobia es el miedo a las suegras. Aparte de la vaca, otros animales pueden dar leche bebible para los humanos como son el camello, el reno, el yak, la llama o el cebu. Hay que desplumar alrededor de 18 gansos para rellenar una almohada mediana con sus plumas. Una persona delgada sufre más frío que una obesa, ya que no cuentan con suficiente grasa. La palabra más larga en español es anticonstitucionalmente. En los perros, migarse directamente a los ojos es significado de abierto al desafío. Los creadores de los tenis adidas y puma eran hermanos. Los hombres adelgazan más rápido que las mujeres. La depresión baja las defensas, lo cual es más probable de contraer gripa y resfriado. El gato doméstico más grande registrado midió 1.22 metros de los bigotes a la punta de la cola. Los franceses consumen alrededor del 90% del queso producido en Suiza. El padecimiento llamado disania es la dificultad de levantarse por las mañanas. Se calcula que las personas peguirrojas son tan solo del 12 al 15% de la población en todo el mundo. Zeus es el dios de todos los dioses de la mitología griega. Espero y este video haya sido de tu agrado. Comenta y suscríbete. Muchas gracias.